¿Cómo puede Arnoldo Alemán tener el 68% de la opinión desfavorable y el 40% lo considere líder de la oposición? Es cuestión de manejo de poder. Ahí refleja claramente qué es lo que es manejo de poder. Un líder es alguien que tiene poder, que puede guiar o que puede controlar. No necesariamente yo tengo que opinar bien o mal sobre esa persona. Por ejemplo, por muchos años si vemos la opinión favorable que tiene hoy Daniel Ortega de un 35%, es muy similar a la que tenía en finales de los 90's, a donde un alto porcentaje similar al de hoy día tenía una opinión desfavorable sobre él e igual se le percibía como el líder de la oposición. Es aquella persona que tiene el poder, aquella persona que da las órdenes con respecto a las distintas personas que están en su grupo. Hoy veíamos a Arnoldo Alemán enviando una carta a Eduardo Montalegre y diciéndole que puede o no puede. O sea, la demostración de poder que hace Arnoldo Alemán es lo que lo está colocando como líder de la oposición. Pero no necesariamente la gente lo está simpatizando con él. Le está reconociendo que tiene poder y que es un líder. Pero no le está diciendo que estoy con vos, pues. Algo así de más o menos. La gente... Porque no, a mí me confundieron esta... Es contradictorio, pareciera que es contradictorio. La gente le está reconociendo que él tiene el poder, la gente le está reconociendo que él es el que manda en el grupo de oposición. Y sí, un alto porcentaje en este caso, dos de cada tres personas con las que conversamos, tienen una opinión desfavorable de él. Por ejemplo, la gran mayoría de sandinistas consideran que es Arnoldo Alemán el líder de la oposición. Vamos con el siguiente gráfico, que esto es interesante también, ¿verdad? Y dice, Dios y los problemas de la población. ¿Cuánto cree usted que Dios está ayudando a Nicaragua a resolver los problemas de la población más necesitada? Y el 83% de los nicaragüenses sigue creyendo en que Dios tiene que ayudar y nos va a ayudar a los nicaragüenses. ¿A qué se originó esta pregunta? Esta pregunta la hemos estado aplicando en los distintos países y parte de la teoría que ha salido en ciertas sesiones de grupo que hemos realizado, a donde la gente nos dice que han estado volviendo más, ante estas presiones económicas y necesidades que está sufriendo, está volviendo más a la iglesia, a recibir soporte. Y entonces quisimos aplicarla aquí en Nicaragua y sí, un 83% nos dice que tiene el apoyo de Dios. O sea, es interesante, este país que es católico, en la crisis, en los tiempos duros, está recurriendo a Dios. Bueno, ya podemos quitar el gráfico, esa es la conclusión de esta pregunta, Luis. En estos momentos el pueblo está volviendo a Dios. Podemos quitar el gráfico. Ahora, tus conclusiones, Luis, de esta encuesta y tu valoración de esta encuesta, con las encuestas que hicieron en febrero. La tendencia de los nicaragüenses de que el país va mal y vamos por mal camino, más y más nicaragüenses están aumentando en esa creencia. Déjame hacerte esto y vos me decís si estoy en lo correcto o estoy equivocado. La mayoría de los nicaragüenses sienten que este país va por mal camino. La mayoría de los nicaragüenses sienten que el presidente Ortega no está tomando las decisiones que más le convienen al país. La mayoría de los nicaragüenses no están confiando en este gobierno. La mayoría de los nicaragüenses creen que el gobierno que viene, el año que viene va a estar peor que el actual. La mayoría de los nicaragüenses creen que están peor este año que el año pasado. Hay un gran vacío en la oposición. Hay un gran vacío de liderazgo en la oposición. La carrera por la alcaldía de Managua, que es el premio gran después de estas elecciones municipales, está bien peleada, ¿verdad? Está bien peleada. Eduardo tiene que tomar medidas drásticas para, si no, va a perder las elecciones en la alcaldía de Managua. Y la percepción de los nicaragüenses es que el frente sandinista va a arrasar en estas elecciones municipales. ¿Estoy equivocado en las conclusiones? Este, no a nivel general. Esos son los resultados que está presentando la encuesta. Un incremento en la forma negativa con que se ve al país. Y con ello tristeza en el ámbito interno del hogar por las dificultades que pronto tendrán para hacerle frente al incremento en el costo de la vida. Que al volver a ver hacia el grupo político que hay, no ven a una persona que claramente les inspire esperanza. Déjame hacerte una pregunta, porque ustedes hacen encuestas a nivel, a nivel, en otros países también a nivel regional. Hombre, y yo sé que la crisis económica está en todo el mundo, ¿verdad? Ese pesimismo que tenemos los nicaragüenses, ¿hay en otros países o aquí el pesimismo más alto? El pesimismo ya está abarcando la gran mayoría de los países, o sea, se está viendo un rumbo equivocado en muchos lugares. Más aquí ha subido significativamente en los últimos meses. Ha crecido con mayor rapidez. Cuando ustedes hablan, bueno, la verdad es que la pregunta es una pregunta que sería interesante agregar para la próxima encuesta que ustedes hagan es ¿Qué les gustaría que pasara en el país? ¿Qué es lo que ustedes percibieron que la gente quiere que pase en este país? Que queda que haya un golpe de timón, que renuncie el presidente Ortega, que haya un gran diálogo nacional. O sea, sería interesante saber qué es lo que la gente cree que va a ser, que puede ser la solución para lo que está pasando en Nicaragua. Pues hay algunos que dicen que se vaya el presidente Ortega, que está loco. Hay otros que dicen no, un diálogo nacional. Hay otros que dicen, pues no sé, sería interesante saber. ¿Cuándo es el próximo encuente? ¿Cada cuánto tienen ustedes planeado? Desde 1989 hemos estado haciendo cada cuatro meses. ¿Cada cuatro meses? La próxima es para octubre. ¿Junio, julio, agosto, octubre? Octubre. ¿Casi a un mes de las elecciones? A dos meses de las elecciones y probablemente en el mes anterior a las elecciones estaremos haciendo otro estudio. Tu comentario final es entonces, Luis, alrededor de que en momentos, en estos momentos, a donde hay tanto pesimismo... Ahora, perdóname que te interrumpa. ¿Esta encuesta es a nivel nacional? Sí, señor. ¿Verdad? ¿Se tomó en cuenta el sector rural y se tomó en cuenta el sector urbano o es a nivel nacional urbano nada más? No, este es un estudio a nivel nacional totalmente cubriendo todo el país. Si llegamos a las zonas rurales, en ciertos lugares tuvimos, dadas las lluvias que se estaban dando, tuvimos que andar caminando dos o tres horas para llegar al segmento. Nosotros lo que hacemos es que previo a implementar el estudio, todos los poblados y todas las regiones del país obtenemos al azar 120 lugares a visitar. Y en cada uno de esos lugares entrevistamos a 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres de distintas edades. Entonces tenemos que llegar a ese punto exactamente. O sea, es una encuesta bien representativa. Es una encuesta representativa de lo que está pensando el pueblo en estos momentos. Y de ahí entonces la preocupación y el trabajo que ya el país como un todo tiene que poner para poder darle vuelta a ese pesimismo y cambiarle el rumbo equivocado que se percibe hasta en estos momentos. Ahora, esta encuesta también fue hecha antes de los resultados de la resolución del Consejo Supremo Electoral, de la que le quitaron los partidos, la personería a los partidos conservadores del MRF, antes de la huelga de hambre de la Dora María Telles, antes de estas manifestaciones. Tal vez deberían de considerar hacer una encuesta y no esperar hasta en octubre para ver lo que pensaba la ciudadanía antes de esa resolución y lo que pensaba la ciudadanía después de esa resolución. Hay algo importante y es que muchas de estas decisiones políticas no están llegando a la mayoría de los nicaragüenses. Como vimos, hoy hay un porcentaje importante, menos de uno de cada cinco está interesado en los acuerdos políticos del país. Y no ha logrado captar la gente que va enchuflada una cosa con otra. Tenemos muchas otras preocupaciones antes que estar... Estoy muriendo de hambre y con la política no como. Esa es la percepción de la gente. Exactamente, y entonces no le ponen atención, suceden cosas que ellos no perciben son relevantes y simplemente pasan la página. Luis, te agradezco nuevamente que hayas compartido con nosotros esta encuesta interesante, ¿verdad? Interesante, con mucha sorpresa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en el 2 de la Nación. ¡Gracias!